hola qué tal bienvenidos muchas gracias por estar aquí en mi canal les agradezco mucho por todo su apoyo muchísimas gracias y yo quiero compartirles estos ricos chiles que hice envueltos en masa y los hice fritos porque se me antojó con un pozo lito que vamos a comer hoy así que manos a la obra lo primero que hice fue el limpiarlos y los sabría la mitad le saqué de la semilla le saqué la avena solamente lo saqué la avena y la semilla completa a los que son de mi esposo porque no come picante pero a los míos los deje así porque a mí sí me gusta picante nomás le saqué un poquito le hice espacio para que le entrara el queso que le voy a poner y lo que estoy usando es queso y crema de almendra está que es su crema yo la yo la hago aquí en casa si quieres saber cómo se hace les voy a dejar el link abajo para que esté pues vean y si lo quieren hacer pues que lo hagan y ya bueno después de limpiarlos y ya dejarlos listos aquí ya los voy a rellenar estos como son de mi esposo no les puse este chile adicional no les puse picante este nada más le estoy poniendo perdón solamente el queso y la crema que preparé y eso pues es suficiente para él es lo siente rico yo para disfrutar las cosas siempre tienen que estar picantes así que a estos que voy a hacer para mí les estoy agregando salsa picante esta salsa es de gospel pero un chile traducido se llama chile fantasma pero es súper súper picante y bueno aquí ya estoy rellenando los míos también y pues ya una vez listo los voy a apartar y voy a proceder a hacer lo que es la masa para las tortillas como voy a hacer pocos nada más le agregué una una taza de harina de maíz y una taza de agua y con eso me salieron suficientes para los chiles buenos no suficientes porque al final me faltó para uno o no importa porque al final pues lo hice ya con una tortilla que tenía en el refrigerador de las que compro y pues salió bueno también y bueno voy a empezar a hacerlos a envolverlos y pues el procedimiento es lo mismo de hacer una tortilla y ya después que está la tortilla pues vamos a poner el chilito adentro lo envolvemos y así es como queda ya tenía yo este previamente un sartén con aceite calentando tiene que estar bien caliente ya le puse uno para ver si estaba bien caliente y pues parece que ya están listo y ya los tengo dorando en mucho aceite no se fijen en eso es porque en realidad yo no ocupo mucho aceite para cocinar es nada más cuando hay estos antojitos que son de vez en cuando y hay que disfrutarlo pues sin estar esté pensando que hay que me va a hacer daño que esto que el otro no hay que disfrutar la comida y claro no abusar de comer demasiada grasa seguido y bueno esto este ya va a estar pronto así que así es como van quedando mis chilitos y aquí como me sobró bastantito aceite no quiero desperdiciarlo aparte que pues para que estén más ricas mis setas los voy a freír que es lo que voy a usar para mi pozole porque el mío no lleva pollo ni puerco ni nada de eso así que son setas deshebradas fritas solamente con sazonador vegetal y las voy a poner en papel para que se escurran un poquito y no estén súper grasosas que ya bastante con los chilitos y bueno aquí es tengo mi fosolito que le voy a poner las setas y ahorita este nos vamos a ir a la sala a comer porque vamos a ver una película y ahí lo voy a preparar con mis como se dice verduritas y pues la botanita esta es la tortilla que envolví con la que envolví el último chile en ese me quedó bien también así que aquí estamos ya en la sala ellos les gusta el pozole con queso fresco con aguacate con rábano repollo las tostadas rojas limón y yo con mi salsita y bueno yo al mío le voy a poner este primeramente el repollo en el col picado le voy a poner también este rábano mi salsita picante que también por ahí tengo como la hagan mi salsita roja con aceite la voy a dejar un link para que lo hagan y le pongo mi limoncito no saben lo sabroso que está este pozole está súper delicioso que no le pide nada al del puerco ni al de pollo y bueno aquí están mis chilitos a ver cómo me quedaron quedaron súper ricos de verdad están bien deliciosos y lo más importante es de que a lo mejor si vas a engordar pero no vas a tener tanto colesterol en tu cuerpo comiendo este rico pozolito vegano espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos al próximo bye